Bienvenidas a Mucho Texto, yo soy Sara Roqueta y a mi lado está Berta Gómez Santo Tomás. Aquí empieza Mucho Texto, el podcast para explicar los libros con pocas palabras. Hola Sara, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás llevando el calor y el verano? Que digamos que ahora sí que ha empezado oficialmente. Oficial ya, ¿no? Se nota. Lo estamos llevando como podemos, pero hay días que ya como, por favor, puede ser ya agosto. Porque tú eres un poco de esas personas que disfruta el verano a 100%, o sea, persona de verano, un poco, podemos decirlo tal cual, o que está deseando que se acabe y que llegue el frío. A ver, yo prefiero el frío, pero me gusta como la playa, ¿no? Poder tumbarte, como esta sensación de verano general, las temperaturas pues son muchas que son. Yo estoy un poco igual, soy más de frío, más de invierno, más de abrigo. Creo que la gente viste mucho mejor también en invierno y todo se agradece estéticamente. Prefiero el invierno. Porque, bueno, yo siempre digo que la verdad es que a mí me encantaba el verano cuando era una niña porque, claro, no tenía que trabajar. Es un poco que lo que nos hace sufrir a veces no es tanto el calor, sino el calor sumado al trabajo. A mí esto es lo que me descoloca, ¿no? Es como que mi cabeza dice, yo no puedo trabajar, la tensión está bajísima, además aquí en Barcelona toda esta humedad a mí me impide pensar con normalidad. Lo digo ya directamente, ¿no? Sí. Pero, bueno, voy a empezar de una forma un poco más positiva con una newsletter que mandó el otro día la periodista Noelia Ramírez y que decía lo siguiente citando a Noé Olves. La felicidad son esos segundos perfectos en los que al salir del mar escuchas tu respiración, al tumbarte de nuevo en una toalla seca y perfectamente extendida. El verano existe, creo, para poder sentir ese regalo. Y estoy de acuerdo, hay momentos del verano fugaces a veces, pero que sí que es verdad que sientes como una calidez que no está en ninguna otra temporada, en ninguna otra estación del año. Yo también le tengo mucho apego a este momento en el que te das esa ducha después de ir a la playa todo el día, ¿no? Tienes el cielo un poco quemada y sales de allí fresca, ¿no? Limpia y luego pues te vas a cenar o haces algo como después de... Te notas como el moreno. ¿No lo ves? Pero tú te lo notas. Sí, estás guapa. La gente ahí mejor no está muy guapa también, ¿no? Como en ese momento de limpiarse después de un día de piscina o de playa. Porque al final, el verano para la mayoría, esperamos que sea el caso de la mayoría de las que nos están escuchando, este inónimo de vacaciones. Esperamos. Que esto no siempre pasa, pero si no, hay que reclamarlas. Vacaciones para quedarse en casa o vacaciones para viajar, para moverse. Yo también lo digo, odio ya, estoy cansada un poco de esta gente de vuelve de las vacaciones más cansada de lo que se fue, ¿no? Esta frase hecha casi ya, que es un cliché, pero por favor, que tiene un poco pasta ya, ¿no? De los excels para viajar, de buscar los lugares turísticos a los que no va nadie, pero tú también eres un turista, las mejores playas escondidas. Yo creo que no, que el verano es para descansar y justo esa fugacidad de los momentos se vive cuando uno, cuando una tiene también la mente aceptada un poco en blanco para poder vivirlo y para poder integrarse completamente en el verano. Total. Yo, o sea, estos días preparando el capítulo y escuchando y leyendo lo que tú me ibas a contar hoy y también leyendo otras newsletters, me he dado cuenta de que la sensación general es esa, ¿no? Como rechazo ya total a los excels y a los calendarios y esta idea de que pasa cuando eres de esas personas que no tienen el calendario pues lleno de planes, medido hasta el milímetro, cuando simplemente fluyes y hasta te aburres, que es como guau. Y decides no empalmar un viaje con el otro que sea lo más parecido a salir de una reunión de trabajo para meterte en la otra y es como tú misma auto explotándote y engañándote y metiéndote en esa cultura del trabajo de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que es un poco la sensación de que te vas de vacaciones al día siguiente, o sea, el primer día que tienes tú, vacaciones del trabajo, te vas directamente de viaje y vuelves como el último día que te queda, ¿no? Sí. Como ni un día en medio como para poder estar en tu casa, deshacer la maleta o hacerla, pero siempre todo corriendo. A tope. Pero sin embargo también me di cuenta de que hay algo irresistible en el verano y es como que es imposible imaginarlo ausente de expectativas, ¿no? Siempre se le proyecta todo lo que no pudo ser, todo lo que tendrá que ser para poder soportar al menos el próximo invierno, ¿no? Está lleno de época épica, de grandiosidad. Como dice en una carta del director Guillermo López, director de la revista Salvaje, dice nos hemos convencido de que los días solo importan si están marcados en rojo, que es esta calenderización de todo, ¿no? Que digamos, en busca también de otro enfoque, el mismo se pregunta dónde reside entonces el alma del verano. Y quizá su respuesta tiene un poco que ver con lo que ya venimos diciendo y que tú comentabas antes. Es la dos claves que yo creo que corroboro y es una serie que se trata de la única época del año donde somos dueños absolutamente de nuestro tiempo. Si tú te levantas a una hora, te acuestas a la que quieres, duerme la siesta todo cuanto quieras y no hay nadie que te diga, venga, tienes que ir a trabajar. Estás perdiendo el tiempo, ¿no? Esta idea que ya no existe. Tú eres tu dueña y tu dueño de tu tiempo. Y la otra es el papel protagonista que cobra nuestro cuerpo en verano, reservado los otros meses a lo basiquito, ¿no? El metabolismo basal y a funcionar. Pero en verano se desquita y se torna en el artista de la pista. Es el tiempo de enseñarlo, de mojarlo, de quemarlo, de exprimirlo, hasta desoarlo. La mente se limita a descifrar mapas mientras músculos, huesos y vísceras se encargan de lo importante, que es saltar de un arroyo, seguir una conga y balancearte en una maca. Es que es... Sí, sí, estar un poco en horizontal. Cuerpo. Bueno, hoy venimos a hablar aquí, que para eso es un podcast de libros este y no sobre el verano, que también estaría muy bien, de una de las costumbres, digamos, por antonomasia, que también relacionamos con las vacaciones y es la lectura. Porque lo que nos dan las vacaciones, como decíamos, es tiempo. Y lo que nos da el tiempo es la posibilidad de leer. Parece que estoy un poco barrio sésamo, pero es que hablamos en el primer capítulo, tú lo mencionaste, ¿no? Que la razón principal por la que la gente que no lee prácticamente nada o nada durante todo el año es que no tiene tiempo. Es que su cotidianidad absorbe un poco cada minuto de su vida y, por tanto, no pueden dedicarla a leer libros. Y entonces llega el verano, llegan sus horas muertas, puedes estar tirada en el sofá, en la cama, debajo del ventilador, en la playa, en la piscina y tienes tiempo para leer, ¿no? Pero te salta probablemente una enorme duda, que es qué libro me llevo de vacaciones, qué libro voy a tener debajo de ese ventilador o qué libro meto en la maleta para irme al pueblo. Así que hoy os traemos varias ideas justamente para esas vacaciones, para este verano, que es un poco reunión de novelas cortas, largas, ensayos, libros de cuentos, en fin, mucha variedad. Sí, traemos de todo. Me ha tocado a mí el momento de empezar, ¿no? Pero para seguir con esta idea que mencionábamos antes de las expectativas, yo estoy aquí hoy muy con expectativas, pero es que pienso que es la realidad. Yo quiero traer un libro al que llegué accidentalmente, gracias a las libreras de La Tapa y Nada, aquí en Barcelona, hace ya un tiempo y cuya autora está resonando mucho en el panorama latinoamericano de literatura, sobre todo en Argentina, porque ella es argentina. Pero también aquí en España, donde este mismo año se ha alzado con el premio Rivera del Duero de narrativa breve por su libro de relatos La vida por delante. Ella es Magali Echevarne, autora también del libro de relatos que traigo hoy, que se titula Los mejores días, editado y publicado por la editorial Las Afueras. Siempre traigo libros de las afueras, hoy traemos otro libro de las afueras, un libro súper corto que yo creo que está genial para leer en verano, cuyo título hace referencia a una promesa de felicidad, Los mejores días. A todos nos viene algo a la mente cuando leemos el título este, ¿no? Una imagen clara, un amor, un verano, una idea nostálgica de lo que pudo ser. Pero en realidad es Pedro, uno de los protagonistas de uno de estos relatos, que se titula Buena madre, quien escribe un correo invitando a un antiguo amante a visitarlo en la playa. Y le hace esta propuesta de, si venís va a ser lo mejor del mundo, los mejores días de nuestra vida, le dice a través de un email que le escribe a esta mujer, ¿no? Pero eso no es nada comparado con la cantidad de frases que tú puedes llevarte a la playa, donde quieras este libro y subrayar de él, porque como digo, el hecho de que sea corto hace que su literatura sea más precisa. Hay una economía total de lenguaje, hay metáforas que no se te hacen bola, son sutiles, de esas que tú las lees y luego la frase se te queda lapidaria ahí resonando y dices, ah, vale, era esto lo que atraviesa el relato, ¿no? Y simplemente es ella, Magalí Echebarne, diciéndonos, estos son mis relatos, estas son todas estas mujeres atravesadas por las expectativas, por el amor, por las incertezas, los silencios y todos esos detalles que están ocultos y que ella como autora decide poner la mirada en ellos, ¿no? Niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, casadas, de mediana edad, que están dispuestas a derribar todas las bambalinas domésticas para llegar un poco a esa ansiada libertad que esperan conseguir. La escritura de Magalí Echebarne es deslumente por eso, porque como te decía, pone luz un poco y subraya cuestiones a las que nos toca hacer frente como individuos, como por ejemplo, sus personajes se preguntan cuánto puede durar una historia de amor si sabes cuál es la verdad que nos une. Estas son esas frases que decía yo, que te quedan ahí resonando. Cuánto, además en forma de pregunta, ¿eh? Ay, 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 es que el verano también hay mucha de esta introspección, así que las vamos a ir lanzando ahí, ¿no? O cuando dice, un párrafo que digo que tengo subrayado muchísimos, dice, debe ser así como hicieron ellos, que uno arma una familia, encuentra un suelo y un olor y se agarra como un bicho a la cosa amada. Más tarde a todo eso lo llamamos destino. También, pues un poco con esto nos está diciendo todas esas mentiras un poco que nos montamos sin quererlo para que las relaciones y los vínculos prosperen, ¿no? Todo tenga un sentido mayúsculo, ¿no? Una idea de destino, de relato, como tal. Y luego otro de los relatos que incluye en el libro se titula Que no pase más, curiosamente, de ambiente veraniedo y vacacional, ¿vale? Curiosamente. Curiosamente. Hoy venimos con ejemplo curiosamente vacacionales. Pues este es uno, donde una pareja se va a pasar unos días a, no sé si es el campo, una especie de valle, y pasa, pues lo que pasa cuando algo ya se ha detenido entre ambos, entre una pareja, y le sumas el calor y los silencios largos. Entonces, la narradora de este relato dice, las vacaciones nunca son muy placenteras, menos cuando uno no conoce a tanto al otro. Es todo medirse, medir, levantar los vasos, y no hacer la cama para que no parezca que queremos estar en orden, en equilibrio con algo. Pero la naturaleza es rabiosa y deja todo lo peor a la vista. Es como, no quieras mantener el orden porque... Yaya, irte de vacaciones como con alguien que no conoces mucho, pero que es tu pareja. Ojo, que empiezas a desconocerle. A no conocerle te das cuenta de ello de vacaciones. Yo pensando en esto me acordaba de White Lotus, que quienes hayáis visto White Lotus, hay un capítulo de que te vas de luna de miel y te das cuenta de que esa persona no era quien tenía que estar de luna de miel contigo. Durísimo, luna de miel ya, eh. Juega un poco con esta idea, ¿no? Todos estos relatos ya, para terminar un poco, las narradoras y protagonistas tratan de evitar algo que ya ha sucedido en su interior o que pronto va a suceder. Llámalo ruptura amorosa o descubrimiento de lo que sea interiormente, ¿no? Esto es justo un cuento de lo fallido, el que decía de Buena Madre, ¿no? En donde son mujeres que vaticinan como su amor, pues puede que sea una catástrofe o no. Y en los que encontramos, pues, mujeres casadas a las puertas de vivir siempre como algo bello, extraordinario, pero siempre hay algo en lo doméstico, en la cultura patriarcal o en lo que sea, que las detiene a ir hacia allá, ¿no? Y como decía Marta Sanz sobre este libro, a menudo las narradoras de Che Barne escriben a través de voces de niñas que han crecido, que comprenden más tarde lo que no se ha comprendido en su momento, ya sean cuestiones de sexo, religión, deslealtad o cansancio, y se ven obligadas a saltar con destreza sobre la línea del tiempo narrativo, ¿no? Como mierda, esto va a pasar o ha pasado, ¿ahora qué hago con todo esto? Acompañarlas en este viaje es precioso y Magalí Eche Barne hace que disfrutes muchísimo de esas idas y venidas, gracias a su destreza narrativa y su sencillez al dar con la frase exacta que te retumba luego de leerla en la hamaca, en la piscina, donde estés. Así que lo dejo ahí como primera recomendación, así que cuéntame tú, ¿qué traes? Bueno, me han entrado muchas ganas de leer este libro, la verdad, Mujeres, Ratos Cortos, en fin, estoy muy dentro, así que ya te lo pediré. Bueno, yo voy a empezar lanzando una pequeña advertencia que quizás es completamente innecesaria, y es que yo tengo otro podcast de literatura, o tenía otro podcast que se llamaba Demasiadas Mujeres, que ha terminado ya, pero es verdad que, bueno, hay gente que lo escuchaba y me ha escrito como, ¿y ahora qué? ¿Estamos huérfanas? Bueno, es mucho texto lo que hay que escuchar, pero un poco, yo ahí también hacía muchas recomendaciones literarias, que han quedado grabadas, guardadas, que pueden ser escuchadas una y otra vez si queréis, y un poco lo que traigo hoy son novelas o ensayos de los que no he hablado anteriormente, ¿no? Creo que es un poco tontería, por otro lado, por eso en mi propia cabeza tenía que hacer esta advertencia, a la vez pensando que me estaba dando demasiada importancia, de igual ya lo he hecho. Pero se puede repetir un día, no pasa nada, ¿eh? Y luego, sí, es que si un día Berta viene con algo que ya habéis oído, so sorry. Efectivamente, y además, yo estoy súper a favor de que periodistas... No tenemos tiempo, este capítulo va a hablar un poco de esto. Y de que periodistas filas reutilicen información, por favor, noticias, todo lo que se pueda, todo lo que se genere, está todo mal pagado, así que está genial repetir cosas en los programas y otros y en artículos, y donde haga falta un poco, ¿no? Tampoco solemos tener además el mismo público. Pero bueno, pasando esta advertencia, que ya digo, no sé si era necesaria, para mí el verano, y es así como voy a vincular y como voy a empezar la recomendación de esta novela, es un espacio para los tochos, que son un poco estos libros muy largos, que has visto muchas críticas probablemente en prensa, las has visto en redes sociales, pero piensas, ¿cuándo me voy a leer yo estas 600 páginas? No tengo ni un minuto de mi vida, ¿no? Sí, no es el verano. Entonces, es el momento de ver de esa montaña de pendientes cuál es el que quieres coger. Yo recomiendo el largo, porque no vas a tener otro momento que estas dos, tres semanas, ojalá un mes de vacaciones tengáis algunas. Entonces, mi primera recomendación, que estaría en esta categoría de tocho, para el verano es Biografía de X, de Catherine Lacey, lo publica Alfaguara con traducción de Nuria Molines. Yo creo que usted va a ser uno de los libros del año, se está hablando mucho de él, a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo, es un libro como que me ha tenido muy, muy atrapada, y en realidad digo para mí, pero esta lectura ya viene con una faja que dice que estaba en la mejor del año, el año pasado, eso sí, cuando se publicó en inglés, en la revista Time, en el New York Times, en el New York, en Vanity Fair, bueno, tiene como todas estas ya recomendaciones, y también Laura Fernández hace un blurb irresistible en el que dice es el cruce perfecto entre Joan Didion, Rachel Kask, Lydia Davies y Otesa Mosfet. Nos encanta. Entonces, bueno, claro, claro, me tienes ahí ya, ¿no? Yo estaba ya babeando. Qué bien ver libros, qué bien se nos da. Por este libro. Entonces, bueno, me da también un poco de rabia porque no sé hasta dónde puedo contar de esta novela, precisamente lo que la autora quiere es jugar todo el rato con lo que es realidad y con lo que es ficción, entonces no quiero desvelar tampoco exactamente qué es una cosa u otra, porque ese es el juego que establece ella. Como yo no la he leído, vamos a hacer la prueba. A ver si tendrán ganas o no de leerla. Y también es una novela compleja un poco por todas las capas que tiene, pero no compleja de leer, es decir, de verdad como que entréis vivamente, no hace falta tener ningún tipo de conocimiento ni nada, ¿no? Un poco, ya digo, también es verdad que te vuelves un poco loca. A mí lo que me pasó es que lo estaba leyendo todo con absoluta literalidad. Es decir, yo estaba pensando que X existía seguro, que todo lo que contaba era seguro, porque está muy bien hecho, es decir, abajo tienes una serie de referencias además. Y bueno, no voy a decir ya otra vez, sigo aquí atascada si es verdad o no, pero de entrada te lo tragas todo, ¿no? Y hay un momento en el que piensas, ¿estoy siendo víctima de una estafa con este libro o no? Pero, ojo, porque ya digo, esto no te tira para atrás. Esto lo que te hace es querer seguir leyendo frenéticamente. ¿Y qué historia nos cuenta este libro? Pues bien, tal y como su título indica, estamos ante una biografía, la de una mujer a la que el libro decide llamar X, porque fue cambiando de identidad constantemente a lo largo de su vida, también de nombre, de profesión y de aspecto físico. Entonces, de entrada sabemos que X era una artista que vivía en Nueva York, que era también escritora y una persona que se movía con mucha sultura dentro de varios ámbitos culturales. Un poco una persona a la que todo el mundo conocía o decía conocer, ¿no? Esto de name dropping, ella salía siempre en Nueva York. Habló en pasado, porque lo cierto es que cuando se escribe esta biografía, X está muerta, ya no podemos conocerla. La autora del libro, que será quien nos cuenta toda esta historia en primera persona, es su mujer, es decir, la viuda de X. Hay que tener en cuenta que ella es súper consciente de que X no hubiera querido jamás que este libro existiera, porque pensaba que las biografías encerraban a las personas en un relato, y X quería ser recordada por su obra. Aquí hay un montón de ideas, ya digo, todo el rato que subyacen, ¿no? Entonces, lo que ocurre también es que cuando X se muere, su mujer de pronto se obsesiona con conocerla más. Durante toda su vida ha bebido como, vale, acepto toda tu extrañeza, todo lo que escondes, pero cuando se muere es como, es lo único que me queda de ti, es todo lo que no sé, todo lo que puedo descubrir de tu pasado, y de alguna forma se obsesiona. Esto que se dice que nunca sabe lo suficiente de tu pareja, ¿no? Claro, claro. Siempre hay algo que no conoce. Y en este caso tiene como más sentido, ya entenderéis por qué, porque realmente es como, no sabe ni dónde ha nacido, no sabe quién es su padre ni su madre, nunca ha conocido como toda esa historia familiar, y aparte de esto, bueno, le gustaba mucho jugar un poco a esconderse detrás de una máscara X, ¿no? El libro tiene varias líneas narrativas, por un lado está la investigación que abre ella sobre el pasado de su mujer, casi a la desesperada, de hecho, vemos a una mujer turbada por la pérdida también, completamente triste y abatida, y a la que todo su entorno le dice, no hagas esto, es decir, deja de obsesionarte con tu mujer, pero a mí me encantan las mujeres obsesivas, entonces me encanta que escriba esta biografía, no haciendo caso de nadie ni de su terapeuta y así adelante, y entonces vemos un poco, ya digo, todo ese trabajo de campo, de entrevistas a gente que la conoció antes que ella, a un mejor amigo de X que le cae fatal, y lo consigue, realmente lo que descubrimos es el perfil de X, que es un poco lo que una también como lectora está ansiosa todo el rato por conocer, y también nos cuenta, y esto es también lo más interesante, pero también lo que esconde como muchas aristas, una historia de Estados Unidos diferente a la que conocemos, es decir, el presente en el que ella se encuadra sería el mismo que la actual, o muy similar, y sin embargo, vemos cómo en el pasado, durante todo el siglo XX, Estados Unidos ha vivido algo radicalmente diferente a lo actual, básicamente porque existía un muro que dividía al norte y el sur, en un lado teníamos a los ultracatólicos, y en el otro lado el país era como más de izquierdas que lo que es ahora mismo Estados Unidos, todo esto produce una serie de cambios políticos que afectan a las personas que viven allí, que también afectaron tanto a la autora de la biografía como a X, y por último tenemos, bueno, todo un mapa sentimental de una mujer que es viuda, que acaba de perder a su mujer, y también hay toda esa tristeza, creo que biografía de X es sobre todo una historia de amor, para nada idílica ni apegada a los conceptos románticos habituales, pero sí cargada de emotividad, y también de cómo se establece el poder en las relaciones, también las relaciones lesbianas, porque la narradora es consciente un poco de que X siempre tuvo el poder absoluto sobre ella, es decir, ni siquiera tenía el poder para hacerle preguntas sobre su vida pasada, al final ella acepta un poco todo lo que le dice, es consciente de ello y ella dice, yo me entregué por completo a esta mujer. Por ejemplo, hay un comienzo, hay un pasaje al comienzo donde cuenta este sentimiento tan fuerte que las unía desde que se vieron, que voy a leer solo unas líneas, desde que nos conocimos en abril de 1989, entre nosotras hubo un sentimiento innombrable, llegó tan rápido que no hubo tiempo para cuestionarlo, no solo era amor, tampoco lujuria u obsesión, era tanto visceral como algo que iba más allá de las vísceras, y por mucho que lo he intentado, la única manera que encuentro de describir con precisión ese sentimiento, es empezar explicando algo que sucedió en el matrimonio al que le puse fin para estar con ella. Aquí tenemos un poco de salseo también, sí, sí, porque bueno, exista o no esta historia, pues ella cuenta, bueno, una historia que puede parecer muy cursi, pero que desde ella lo hace desde una inteligencia y una agudeza que te están ahí enganchando desde el principio, ella dice que, bueno, cuando conoce a X tiene un marido que se llama Henry, a ese marido ella lo conoce un día en una fiesta, y entonces ella se acuesta ese día pensando, este va a ser mi próximo marido, sí o sí, y entonces empieza, como quiere que es un pensamiento que es una locura, empieza a escribir una serie de cartas para ese Henry del futuro, y el día que se casan le entrega todas esas cartas, en un ejercicio un poco de despliegue y de desnudarse ante él, a él no le hace mucha ilusión, la verdad es que ni siquiera las lee mucho, y entonces ella dice que eso fue un poco el corte, lo que dijo, vale, Henry no es el hombre de mi vida, y entonces es cuando conoce un poco a X que piensa que todas esas cartas, todo ese amor que ella había desplegado, en realidad iban dirigidas a X, y es un poco como que, bueno, ella tiene esta iluminación, y es una de las formas en las que ella nos explica que el vínculo que tenían era incomprensible de explicar con el lenguaje que tenemos, que es un poco la cosa que ocurre a las personas enamoradas, pero ella misma se da cuenta de su propia vulnerabilidad, y ya digo, hay muchos de estos capítulos que están como cargados de mucha emotividad, no cuento nada más, espero que no haya sido muy lioso, y que os hayan entrado ganas de leerla, de verdad, que es una novela, bueno, con muchísimo contenido, o sea, con dado solo píldoritas. No, pero a pesar de ser tocho, como, está bien. Sí, se lee rápido, ¿eh? Sí, ¿no? Tiene como buena pinta. Pues sí, sí, yo creo que lo voy a anotar, así que podemos anotarlo todas en la maleta de verano, y recuperando un poco también la idea inicial del verano, de esa ausencia de planes o la prisa por hacerlos, he querido traer un libro donde hay una clara resistencia a la productividad y a esa prisa que, como decía Carmen Martín Gaite, parece que la tiene siempre uno metida en el organismo, donde se ha ido incubando como una enfermedad, tanto es así que al tiempo de pensar se le suele llamar perder el tiempo, porque el ser humano se ha hecho esclavo de la prisa y siente como inerte y sin consistencia todo lo que no lleva su marca angustiosa. Creo que del tiempo termina. Me encanta esta frase. Sí, 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 es como lo del día perdido, perder el tiempo, es que la idea de perder, ese verbo no entra, quiero decir, el tiempo se utiliza para estar tumbado también. Y pensar que esto estaba escrito como entre los 60, creo recordar, que es una idea que sigue retumbando y sigue acompañándonos, ¿no? Esto lo escribe Carmen Martín Gaite en Recetas para la Prisa, que es un texto suyo, pero es la escritora y filósofa Zara Alonso, quien en realidad lo incluye en su último libro titulado Gozo, y editado por Siruela, una obra que está caminando en el ensayo, La Crónica y el Diario, y que en marzo de 2024, creo que aún está bastante en contexto de actualidad, porque fue designado entonces como mejor libro del año en la categoría de no ficción, un premio que otorgan cada año los libros de España. Realmente ya lo publicó en 2023, pero también en 2024 ha seguido teniendo bastante buena acogida. Si todavía no lo has leído, que muchas probablemente lo habréis leído, quién no, es el momento de leerlo, y voy a decir un poco el por qué habría que atreverse a leer Gozo, ¿no? El libro se llama Gozo, no solo hace referencia a una de las minúsculas islas del mar Mediterráneo con este nombre, en croqueto situada en Malta, sino que también es un ensayo, pues es un lugar de gozo, de descanso y que disfrute para la protagonista de este libro, que en realidad, antes de introducirse en el mercado laboral, decide tomarse esto que todas anhelamos de el año sabático, ¿no? Llamado año sabático. A veces privilejado, otras veces no, pero esto de irte y sin ningún fin establecido, ir a probar un poco. Aunque en una entrevista la autora dijo que el libro no era autobiográfico por esta idea que hayamos repasado de siempre incluir a otra, y creo que dijo que tenía un 68% de ella, que me encanta como dar un dato, sí que se valió de su propia experiencia en algo que ella también hizo en su propia vida. Realmente, ¿de qué habla Gozo? Porque en su cubierta, que la hemos traído hoy por aquí, es una especie de bodegón con un melocotón en el centro, que ya nos da un poco una idea de... Verano. Mediterráneo, blanco y foto instagrameable, ¿no? Un libro donde se aboga por el mayor placer del mundo y también el más explorado por numerosos pensadores desde puntos más idealistas o menos, que es el del placer casi sagrado de no hacer nada. De una manera pausada, digamos, acompañamos a la narradora, porque como digo, hay muchas reflexiones, pero realmente tú la acompañas en este viaje de búsqueda y va mezclando sus pensamientos con los de otros pensadores que ya han pensado en esta idea, ¿no? La acompañas un poco en esos paseos por el archipiélago, mientras de fondo asistimos a una avalancha de reflexiones sobre los numerosos dilemas que plantea el trabajo o su falta, sobre la dictadura de la productividad, la glorificación del trabajo como un elemento definitorio de tú eres periodista, tú eres escritor, tú eres médico, tú eres esto, ¿no? Y esta idea tan resonada. La autora hace mano de otros autores como George Pérez, Susan Sontan, y con todo ello va sumando más y más ideas con frases también lapidarias que te obligan a pensar cosas como en qué momento de mi vida empezó a ser accesible solo en vacaciones o en esta idea de estoy ya de vuelta. ¿De vuelta de qué, no? A mí esto me hace mucha gracia. Ya he vuelto, he vuelto a la realidad. Es este juego de palabras que al final el lenguaje es muy tradicionero, ¿no? Y ella también dice, la autora, ahora tememos aburrirnos, entramos en pánico ante la idea de no aprovechar el tiempo libre y así lo convertimos en todo, menos en eso. Alonso habla también de vidas vinculadas a esa inercia, ¿no? No solo a la inercia de la prisa, sino a la de todo lo que se supone que deberíamos hacer y cumplir, ya sea una semana laboral eterna o visitar tropecientos monumentos que decíamos antes, ¿no? Al volver de todo eso se necesitan vacaciones para recuperarte de esa to-do list que te has hecho. En el libro también aborda la dificultad para decir que no, para salirse de los raíles, para parar durante un tiempo. De hecho, como ella misma dice, al final el sistema, si tú te vas un poquito, te va a intentar recauzar. Los protagonistas de esta novela, la gente cuando están en esta isla le preguntan, bueno, ¿qué hacéis aquí? Como si fueran extraterrestres, ¿a qué os dedicáis? ¿Por qué estáis aquí sin hacer nada? La gente siempre te va a preguntar cuál es tu propósito vital y siempre vinculado al éxito que se tenga en la vida y en un reflejo. Entonces ella habla de cómo el sistema va a intentar encauzar todo esto, a quien se revela, recordándole que hay unos objetivos vitales que hay que cumplir, ¿no? Comprar una vivienda, tener hijos e hijas, obtener determinados empleos, la expectativa y la incapacidad de cumplirla, esta dialéctica del éxito y el fracaso que decía antes, ¿no? También la idea de la reputación, ¿no? ¿Cómo te vas a permitir tú no hacer nada durante tanto tiempo? A veces parece que las cosas se tienen que hacer, que a mí me hace mucha gracia esto, ¿no? Como apretadas, con prisa, incluso hasta pasándolo mal, ¿no? Como tú, tú, sacarte el carnet de conducir. Si lo haces, lo tienes que hacer ya, ¿no? Y quien no lo hace es como, ¿por qué no te lo ha sacado? Ahora parece que cada vez lo tiene menos gente el carnet, ¿no? Pero son unas cosas que tienes que hacer rápido y ya, porque se te pasa el tiempo. En fin, es un libro que, como veníamos diciendo desde el principio, muy en sintonía con esta idea del verano y con reivindicar el cuerpo y tus propios cuidados también, en reconquistar tu tiempo, y para ser conscientes de quién nos roba ese tiempo ilícitamente y por qué. Y esas tantas veces las que nosotras mismas nos autoexplotamos dentro de un sistema que no tiene fin, ¿no? O sea, no solo te lo roban, sino que tú misma también a veces entras en ese sistema. Más tarde, al final del capítulo, recuperaremos el tema de la infancia, aunque tú ya lo has recordado al principio, y cómo en numerosos libros, en los que aparece como protagonista un niño o una niña, o hay una mirada infantil, se tiende a poner esta narración a ubicarla en el verano. Y yo lo pensaba, y creo que tiene todo el sentido del mundo, y lo he encontrado en relación con este libro de Azar Alonso, porque ella contaba que para reconquistar ese tiempo de descanso, de ocio, de no hacer nada, de libre albedrío, hay que saber que su gran antecedente, sin duda, está en la infancia. Donde, por primera vez, dice ella, aprendemos a tener apetencias no domesticadas, a cultivar el capricho de invertir un día completo en cosas inútiles. Es que hay que volver ahí. ¿Cómo volver? Mira, pues me va perfecto un poco que recomiendes este libro, casi por dos razones. Primero, porque es un libro que tengo yo para mi club de lectura, aunque todavía no he leído. No lo he leído. Para después del verano, así que este lo leeré seguro. Tenía muchas ganas de hacerlo, porque como dices, va a ir como resonando en muchos sitios, y lo puse ahí para obligarme a leerlo. Y también porque el ensayo que yo vengo a recomendar ahora tiene mucho que ver con esto, justo con el tiempo libre. Quizá alguien piense que un ensayo, porque en este caso ya no estamos ante una primera persona, perdón, no primera persona, sino como ante una narración un poco que contiene partes suyas, tampoco estamos ante una novela, sino ante un ensayo directamente. Yo creo que, bueno, quizá parezca un poco de flipada, pero la verdad es que para mí el verano es un buen momento para leer ensayo, porque tienes la mente despejada, porque una no llega de trabajar con mil ideas en la cabeza, no tiene tiempo, o sea, no tiene la cabeza, al menos creo yo, para ponerse y meterse bien en un ensayo, porque esas ideas no se fijan bien. Esto es algo que he notado con la experiencia, no hablo de nada científico. Leer algo, apuntar corriendo, a veces el día ya no tienes el tiempo para proyectar. Sí, notas de móvil, tal, no. Entonces, yo abogo porque el verano es un buen momento para leer tochos y para leer ensayos. En este caso, vengo a recomendar, después del trabajo, una historia del hogar y la lucha por el tiempo libre. Ahí ves la conexión que venía diciendo. Está escrito por Helen Hester y Nick Erzinksek, y está editado por Caja Negra y traducido por Maximiliano Gonet. Bueno, Helen Hester quizá os suene un poco el nombre por el libro que se llama Xenofeminismo, que es una vertiente feminista que llama un poco a reapropiarnos de la tecnología. Yo misma escribí un artículo que está en el salto por si queréis explorar por esa parte también. Lo que viene a contarnos en este ensayo, que está escrito a cuatro manos, es que actualmente, y desde 2008, cuando sufrimos esa crisis económica mundial, que nos afectó a mucha gente, ya sabemos, no voy a contar nada más, pero con razón, a partir de ahí, empieza una desconfianza hacia el sistema capitalista. Empezamos un poco a ver todas sus grietas, injusticias, fracasos. Básicamente, creo que se resume en esta idea de no hay futuro. De pronto empezamos a ver cómo el sistema capitalista no tiene viabilidad a largo plazo. Y entonces, se asientan estas ideas y una de las vertientes más destacadas que surgen de estas críticas, así es como empieza el libro, lo que nos explica, son los proyectos políticos en torno al fin del trabajo. De pronto ya, un poco lo que tú decías, sí, sí, sería un poco, se ha explorado yo creo a través de la literatura, pero en este caso sí que, bueno, seguro que os vienen a la mente como ensayos de estos de no hacer nada, o sobre el fin del trabajo, es decir, que se empieza a apostar realmente, también incluso a nivel académico, con que trabajamos demasiado, ¿no? Y al final lo que contemplan es que el tiempo que dedicamos al trabajo es demasiado. Es decir, debemos reducir al mínimo a esas ocho horas de nuestro día a día. Esto es demasiado tiempo, ¿no? Porque lo que ocurre es que, bueno, existe todo ese discurso también, obviamente, del sistema, que es esto lo que nos define, lo que nos identifica, etcétera, pero podemos mirarlo desde otra óptica y es estamos, realmente trabajamos para sobrevivir, ¿no? Y esa libertad de la que tanto se nos habla no existe, porque si nos quedamos sin trabajo, al final nos quedamos también sin ningún tipo de libertad para hacer nada, incluso para tener una mínima vida digna, ¿no? Y hablan un poco esas críticas también de una forma de esclavitud, como es el trabajo moderno. ¿Cuál es el problema que plantea este libro respecto a esas perspectivas y lo hace desde el comienzo, ¿no? Esta es la premisa un poco de la que parte. Y es que estas ideas post-trabajo tienen sentido y son valiosas, pero se olvidan de los trabajos de cuidados. Es decir, únicamente se centran en los trabajos asalariados, un poco que nos vienen a la mente, ¿no? Para entendernos, cuando imaginan el futuro, ven máquinas y robots en oficinas y fábricas, entonces tenemos esta idea un poco del futuro, pero nunca nos hablan de centros para personas mayores, de hospitales o de guarderías. Digamos que estos espacios se quedan tal y como están, ¿no? En todas estas, ya digo, ideas del fin del trabajo. Y cuando un poco se achaca a estos pensadores y teóricos que están dejando fuera una enorme cantidad de fuerza de trabajo, que también mueve el mundo, que además sucede, ¿no? Y esto también lo cuenta de forma pagada y no pagada. Es decir, hablamos de trabajos de cuidados desde dos perspectivas. Lo que contesta normalmente, ya digo, es que los cuidados no forman parte de algo que pueda automatizarse, que son esfuerzos, seguro que os suena todo esto, que se hacen por amor, que sobre todo hacen las mujeres, y que son una fuerza incluso poscapitalista, ¿no? Que se opone al capitalismo. Bien, este libro de entrada viene a desmentir todo esto, a decirte que esta idea tajantemente no tiene sentido, que obviamente el trabajo reproductivo constituye una actividad económica también, y que por supuesto dentro del capitalismo también se está absorbiendo, es decir, también se soporta bajo estos trabajos de cuidados pagados o no pagados. Y básicamente, sobre todo para las mujeres, consume muchísimas horas de nuestra vida, ¿no? Entonces ella introduce a como muchas autoras feministas que nos han dicho todo esto, ¿no? Que cuidar está muy bien, puede ser genial, pero puedo decidirlo yo si acaso, pero que desde luego es un trabajo, es un trabajo obligado que yo tengo que hacer, ¿no? Creo que hay muchos hilos interesantes de los que tira el ensayo, por ejemplo, bueno, para mí también fue como una apertura de mente un poco en el capítulo 2, que muestra como la tecnología doméstica ha renunciado a la ambición de reducir el tiempo de trabajo. Puede parecer como contraintuitivo, pero ya lo que enseña es un poco con varios datos, con varios ejemplos, es que la automatización de las tareas del hogar nos ha conducido a un callejón sin salida, porque es verdad que hay muchos desarrollos tecnológicos, la aspiradora, la lavadora, es decir, como que todo esto está ahí y nos rodea y ya están nuestras casas, y sin embargo no reducen el tiempo, ¿no? Esto es lo que nos dicen los datos, que las mujeres dedican, y digo las mujeres porque son sobre todo ellas quienes realizan estos trabajos, no han reducido el tiempo que dedicamos a esas tareas. Básicamente lo que han hecho es subir los estándares de cómo de limpia debe estar nuestra casa y de ordenada, y como estéticamente es algo aceptable, ¿no? Es decir, ahora como que las casas están más limpias que antes porque tenemos esas herramientas, pero seguimos dedicando el mismo tiempo. Sí, como el problema de base no se ha solucionado. Sí, claro, claro. Y entonces al final es como incluso las herramientas autónomas requieren como de que estés todo el rato también organizándolas y esa carga mental nunca desaparece, ¿no? Y al final sigue ahí y no reducen el tiempo, porque tampoco están hechas para ello, para reducir el tiempo y para que ganemos tiempo libre. El libro da muchos ejemplos, sirve para ampliar la imaginación de cómo podemos trabajar en otra dirección, que no sea un poco la de encerrar todo este trabajo dentro de la esfera de la familia, que supongo que a veces parece el único modelo donde pervive una estructura fuera del trabajo asalariado. El libro nos dice que no, tajantemente también, que no se trata de trabajar menos para tener más tiempo familiar, no hablamos de conciliación, digamos que es un término como mucho, muy actual, ¿no? Sino que la lucha última debe ser siempre por el tiempo libre. Y me parece este un enfoque muy interesante también, yo creo que ya digo, dentro de la literatura sí que nos, hemos ido hablando un poco de esto, ¿no? Del no hacer nada. Y los autores lo que dicen es, la lucha por el tiempo libre es en última instancia una cuestión de abrir el ámbito mismo de la libertad y maximizar la proporción de actividad autónomamente elegida. Como decías antes, levantarnos y acostarnos cuando nos apetezca, ¿no? Y no vivir un poco como a expensas, ya digo, de ese trabajo, sea asalariado, sea de trabajos o de cuidados, o sea, un poco las dos cosas. Entonces, bueno, yo aquí dejo un poco, es un poco el mismo libro, pero este como con una teorización y en forma de ensayo. Discrime que la temática era verano, pero no nos hemos puesto de acuerdo para nada, o sea que, súper bien. Y ya para terminar, yo traigo un último libro, pensando en esta idea que tú decías de que el verano es un buen momento para leer clásicos. Yo creo que lo es porque tienes más tiempo para detenerte en una historia, si quieres llamarlo de corte decimonónico, sin la prisa que genera nuestro día, pues tú le puedes dedicar el tiempo y meterla aquí, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay clásicos y clásicos y que también hay que desapegarse un poco de esta exigencia de tengo que leer un tocho o un clásico, ¿no? Puedes leer un clásico. Vaya, vaya. No, no el tuyo, porque el tuyo no es un clásico, es contemporáneo, ¿no? Entra dentro. Entra dentro, ¿no? Como esta idea de también que hay clásicos y clásicos y yo quiero traer uno que incluso perteneciendo a esa categoría de clásico, en este caso es de la literatura brasileña, se desliza de la solidez de esa etiqueta para ofrecernos una historia que te hace reír, llorar e ilusionarte a partes iguales y que además yo leí en un verano. Entonces he creído que era un buen momento por mi experiencia traerla también aquí. Y no sé si a ti te pasa, pero los libros que leo en verano siempre los recuerdo mucho más. O los recuerdo donde estaba cuando lo empecé, donde lo terminé, porque siempre venían precedidos por la siesta en una hamaca en muchas ocasiones. Por ejemplo, Sally Rooney fue leída en un largo verano y aunque hoy no la hemos mencionado porque yo creo que ya está en todas vuestras casas, yo recuerdo terminar Normal People mientras me secaba el sol después de salir de una piscina. Sí, yo creo que esto pasa también porque le he seguido, le es como de golpe el libro. Entonces el libro incluso comienza a transformar tu propia forma de pensar. Ahí me pasa a veces... O puedes hasta soñar, ¿eh? Sí, sí, esto. Yo creo que he soñado con estas cosas. El libro como que vives vos, cursi, dentro de ti, porque empiezas como, no sé, como hay frases que se van repitiendo y que tú vas un poco adquiriendo tu propio lenguaje. Yo creo que esto te lo da él como poder leer muchas horas seguidas. Sí, y el caso es que este libro que traigo se llama Mi planta de naranja lima, es del autor brasileño José Mauro de Vasconcelos. Tiene un tono de verano ya en la cubierta porque aparece un niño meciéndose sobre un flotador en lo que podría ser un pantano. Es una novela muy cortita, eso también es uno de los motivos por lo que lo he traído, de corte autobiográfico, narrada en primera persona y donde el autor recrea, digamos, sus recuerdos de infancia en el barrio carioca de Bangú. Se ha convertido con los años en lo que podría ser el mayor exponente de la literatura brasileña contemporánea. Con el tiempo yo me he dado cuenta de que se ve que en Brasil es uno de los libros que se recomienda mucho en los institutos para leer, con lo que me parece una recomendación también para traer sobre la mesa. Su protagonista es C.C., un niño de cinco años que quiere ser poeta y llevar corbata de lazo. C.C. vive en un barrio pobre en el Brasil de mediados del siglo pasado. Él vive un poco a caballo entre ese mundo imaginativo y infantil y luego también la problemática de una familia a la que él ve que padece, ¿por qué? Porque están muy bien en la miseria, el padre está en el paro, no llegan a fin de mes, el hambre, realidades cotidianas que le hacen madurar quizá demasiado pronto para la edad que tiene. Todo este universo de tener que madurar se ve acompañado por un viaje todavía más bonito que es que él se recrea en un árbol que sería este de mi planta de naranja lima al que él le pone hasta un nombre. Estos amigos que nos imaginamos pues él se imagina, él tiene un árbol que se llama Minguiño, es una planta de naranja lima y digamos que es su escape y su amigo con el que vuelca todas sus emociones y es un árbol que realmente va creciendo a la misma altura que él en la novela va creciendo, entonces sí que es como el camino de ambos en paralelo. Y es uno de esos libros en los que una pues se detiene el tiempo y vuelca la mirada también hacia la sencillez de una voz infantil que dice cosas como yo me moría por las historias cuanto más difíciles más me gustaban. Es como decía un niño muy por encima de la sabiduría infantil al que la vida le obliga literalmente a madurar. Muy en la línea de esas voces infantiles también perfectas para leer en verano como El voz de vieja de Elisa Victoria o el tantas veces mencionado ya Panza de burro de Andrea Abreu. Lo que más me interesa a mí de estos libros es la fricción entre las ilusiones de un mundo que todavía pues empieza a despuntar inocente, imaginativo y sensible frente a las adversidades y exigencias adultas con las que se topan estos niños y niñas en su prematuro paso a la edad adulta. Libros con el que nosotras también pues podemos dejar un poco de ser adultas por fin para mirar el mundo con esa sencillez propia de los primeros años de vida que es lo que pasa en este libro. Sí, me gusta mucho que los tus tres libros hay la misma gama cromática casi, ¿no? Muy bien este pantón elegido y muy de verano. Yo voy a acabar también con un libro menos denso que ya está bien y que va un poco también en esta línea de libros cortitos, novel o novela corta y para leer casi en una tarde de verano un poco, ¿no? Un libro que da hambre puede ser, ¿no? Sí, sí. Claro, porque salen muchos mejillones en la portada, se llama de hecho Mejillones para cenar de una autora alemana llamada Birgit van der Becke la traducción es de Marisa Presas y está editado por Pequeños Placeres que tiene siempre ya digo esta estética como muy cuidada de libros preciosos muy pequeñitos que caben en una bolsa de la playa en cualquier sitio y también queda genial para el verano en la arena, ¿no? Tu foto de Instagram perfecta, like. Estéticas, literarias. Sí, efectivamente pensando en todo pero bueno ahora vamos a hablar del libro es muy divertido pero a la vez esconde muchas ideas sobre el contexto en el que ocurre que es la RBA o la Alemania Oriental es decir esa parte socialista que quedó separada del resto de Alemania hasta que cae el muro de Berlín en todo el libro solo hay una escena todo va a pasar en el mismo momento y comienza así os leo la primera página aquel día había mejillones para cenar pero eso no era ni una señal ni una coincidencia cierto que era algo inusual pero está claro que no era ninguna señal aunque más tarde alguna vez hemos dicho aquello fue un mal agüero lo hemos dicho alguna vez pero seguro que no lo era como tampoco era una coincidencia ¿por qué? precisamente aquel día íbamos a comer mejillones precisamente aquella noche eso es lo que nos hemos preguntado alguna vez pero tampoco era eso exactamente de ninguna manera puede decirse que fuera una coincidencia solo es que a posteriori hemos tratado de interpretar el hecho de que hubiera mejillones para cenar como una señal o una coincidencia porque lo que pasó después de esa escena fallida fue tan terrible que ninguno de nosotros se ha recuperado aún me encanta ese es el inicio que es el inicio para que sigas leyendo obviamente y que realmente también nos muestra muy bien me apetecía leerlo para que veas el lenguaje que es como muy repetitivo pero que está muy bien hilado todo y esa repetición obviamente tiene también un sentido con lo que después va a ocurrir en el libro que es esa escena no pasamos un poco de ahí no voy a contar el final obviamente pero esa cosa terrible ya la descubriréis cuando lo leáis esto nos lo está contando la hija de una familia compuesta por un padre ausente que siempre está trabajando y pasa largas temporadas fuera de casa su madre a quien ella quiere mucho pero considera que siempre cambia su carácter cuando está el padre delante y su hermano entonces lo que tenemos es una familia de cuatro miembros no vamos a saber muchos detalles de esta familia no os puedo contar ni los va a decir pero sabemos que esta cena en esta cena un poco sabremos también ya digo perdón cómo se gestiona esa estructura familiar esta escena que básicamente puede resumirse con la palabra impaciencia porque es así todo el rato la familia está esperando que llegue el padre a cenar después de una temporada fuera algo que para ellos siempre es un gran acontecimiento o al menos ese es el relato que se cuentan unos a otros mientras todo va bien ¿qué ocurre? que ellos limpian cuatro kilos de mejillones cortan las patatas las fríen porque aquí hay patas fritas y mejillones para cenar también pone la mesa y el padre no llega y es un poco la espera constante de ese padre que no llega durante todas estas horas la protagonista nos va a ir contando cómo todas las certezas que la familia mantiene en silencio se van desvelando empezando por ejemplo por la elección del menú normalmente ellos no comen mejillones porque a ninguno de los tres le gustan pero a su padre sí a él le encantan y entonces cuando viene todos fingen que les encantan los mejillones para cenar también sale a la luz como su madre es una mujer afable y sin embargo cuando su padre está presente convierte su carácter y se vuelve mucho más estricta con sus hijos ella cuenta que cuando el padre no está les deja comer sin cubiertos y se comportan ella misma dice como salvajes y eso parece gustarle a su madre también ella es más feliz ella nota cómo cambia su carácter hasta que llega el padre poco a poco estas pequeñas anécdotas nos van a hacer entender que la familia es otra cuando el padre no está vamos entendiendo también que la familia un poco se ha convencido que su padre es el centro de todo el bienestar que disfrutan que su éxito es lo que les mantiene unidos escribe la narradora cuando mi padre llegaba a casa todo el mundo tenía que amoldarse para construir lo que mi padre llamaba una familia es decir el que da sentido a esa palabra esa unión que mantiene pero todo esto ya digo va a ir cayendo muy poco a poco con todas las conversaciones que mantienen es un libro de conversaciones un poco como que todo se desvela ahí que a mí me gusta mucho también a esto este tipo de libro que te desvela a través de las preguntas que se hacen unos otros lo que realmente está pasando como supongo que ya podréis imaginar la novela sirve para poner en cuestión esa figura paterna y también la supuesta felicidad familiar que les rodea como decía al comienzo el contexto es muy importante porque esta novela que en Alemania tuvo mucho éxito que además se ha convertido en una especie de clásico también se cita mucho porque se ha interpretado como una crítica al modo de vida de la RDA el padre representaría según esa visión el control férreo que se ejercía desde el gobierno en ese estado socialista pero que exigía una adoración y fidelidad absoluta al partido que no había cuestionamientos es decir igual que el padre exigía el silencio de sus miembros para dar a entender que todo funcionaba a la perfección de todas formas ya digo esta es una interpretación del libro que se puede hacer perfectamente y es interesante pero no se habla de nada de esto lo digo para que de pronto esto no eche a nadie para atrás porque es una novela de lectura muy ligera cortita que mantiene un poco la intriga y te hará pasar una muy buena tarde de verano y a comer mejillo perfecto lo importante era mantener la palabra y la idea de verano durante todas las lecturas de alguna forma lo hemos conseguido de una manera perfecta traiendo una buena recopilación y nos vamos a ir nosotras porque también queremos descansar de verano y hasta aquí las recomendaciones que hacemos desde mucho texto esperemos que os hayan entrado ganas de leer de no hacer nada de hacerlo tranquilamente mientras paséis las páginas de un libro y os olvidéis un poco de todo porque era la idea y recordad que podéis seguirnos a través del canal de Youtube de Código Nuevo y en Spotify donde cada dos semanas os recomendaremos nuevos libros ¡Suscríbete al canal!